Yo creo que con el franco va a ser un poco difícil Este mapa, la verdad A ver Tío, es que guapo el mapa este, tío En verdad, eh Aún hay uno, tío Madre tú, o sea Vale, uno No me ha visto Lo cual, eso me gusta Joder, chaval Esto parece el autonud Esto es el autonud, tío Del counter, no me jodas ¿Me ha visto? Que ahí hay otro Mira, mira dónde hay uno No me jodas Chaval, eh Que venía Pero qué es este sitio, chaval Que esto es una puta autonud, tío Aquí me reviento Esto tiene demasiado Mira, ¿no? Tío, voy a coger otro arma Tío, no me jodas A ver, a ver, a ver El médico es el de la escopeta, ¿no? Pues vaya tela, tú Entonces Joder, este mapa, tío Tiene buenos mapas Esa mierda Me ha visto Pues no, eh Aquí había uno ¿Quién la ha matado entonces? Esto tiene una mira enorme, tío Que esto tiene una puta mira enorme Mira, mira, por aquí hay disparos ¿Dónde están? Los trenes metidos, seguro A ver No No me ha dado tiempo A cambiar a la pistola Venga, hombre ¿Qué es esto, tío? ¿Y esta escopeta, tío? Lo que revienta esto, loco Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo revienta esto? Ay, Dios Lo que revienta esto ¿Eh? Sí que revienta, sí Pero, vamos Cosas escandalosas revienta esto, eh Cucho pasos Y no sé ni de dónde Joder Que hay que meterle 50.000 tiros, tío Tampoco es necesario, ¿sabes? A la tú Hay uno por detrás Sí Tenía uno por detrás, tío Y... Joder lo que revienta Yo creo que es mejor de cadera Creo que así que es mejor de cadera Este arma Joder, me ha intentado acuchillado Yo creo Creo que es mejor de cadera Casi que de Me jodas Que no le da ¿En serio, tío? Que voy el sexto de la partida Tengo que remontar Joder Vale Le matas de dos tiros con este arma Acabo de dar cuenta De dos putos tiros, chaval Matas a la peña con este arma Pero yo creo que voy a probar De a disparar desde la cadera A ver Sobre todo cuando esté cerca Es que de lejos es mejor Sin cadera, tío ¿Ves? Mejor sin la cadera, tío Ah, mierda Si vos jodes Que el primero lleva 33, tío Pero vamos a ver El primero, tío O sea, ola Qué pedazo de escopetón Tío, en verdad La madre del cordero Si te estoy reventando, tío Uy, quinto Come ya un pie, hombre Si es que me puedo curar y todo Pero Me quiero cargar una pistola Al puerto Con pistola al suelo No me haga tiempo, tío ¿En qué botón me curo? A ver ¿En serio? Y ya está Simplemente tengo que sacarlo Y se cura solo ¿What? ¿Qué te he visto? Se ha escondido aquí Pero cuánta peña hay, tío Está guapo Está guapo el mapa este, tío Madre tú Si te he vuelto a dar ¿Qué me estás contando? Voy a perseguir a este Joder Es que Yo creo que algunos Son los pro, eh Será un pro Ya, buah Ya ves Dos son pro, eh Otro que va con escopeta Como yo Hostia A eso le da bien ¿Viene uno? Ah, que viene por aquí Buah, viene un ghost De esos feos Ojo el acabar Entre los cinco primeros, eh Por mirar el arma También te digo Que ahí he sido gilipollas Hay un franco por ahí, eh Por escuchar Joder, macho Me pida por... Tío, vaya campero, tío Me dijo Es que usted le da al movie Puto campero ¿Qué hace ir campeando, tío? ¿Qué te he visto, chaval? ¿Qué te vas a esconder Delante de mí, o qué? Gilipollas Joder, macho Lo que tarda en cambiar de arma Esta mierda, tío Acaba la partida ya, ¿no? Ah, no ¿Y qué ha pasado? Sí Dios Me ha contado como muerte la última Queda... Ojo Los cinco primeros Con veintiuna bajas, ¿no? ¿Cómo no? Madre mía Madre mía Uf... Uf... Gracias.